Lo que estamos, digamos, en una lucha constante es por sostener lo que son las instituciones y a nuestras docentes, digamos, con su sueldo. Lo que vemos complicado y aceptando también la situación en la que estamos pasando es la continuidad de muchas instituciones, ya que dependemos exclusivamente de lo que es el pago de la cuota de cada una de las familias. Y entendemos también la situación económica que cada una de las familias lo está afectando. Entonces planteamos justamente en tratar de salir en conjunto de esto ayudándonos en todo lo que se pueda, entendiendo a cada una de las familias, pidiendo colaboración a cada una de las familias que no vean afectados sus ingresos, que sigan colaborando con la cuota y entablando un canal de diálogo ahora un poco más asiguo con la gente, los concejales, con el Consejo Municipal. Y ahora sí logramos entablar un contacto a través de diputados a nivel provincial, lo cual vemos ahí un posible camino tratando de encontrar una solución. ¿Ustedes puntualmente por esa vía, qué es lo que piden? ¿Ayuda o poder abrir y trabajar? En este momento, bueno, en un principio era la necesidad de volver a nuestros puestos de trabajo, pero también somos responsables, somos educadores. No podemos ir en contra de algo que pueda afectar a la salud de toda nuestra comunidad. Por lo tanto, sí pedimos de alguna manera algún tipo de salvataje que nos pueda ayudar a colaborar también con los padres, que están complicados, y a poder volver el día de mañana con las instituciones en condiciones abiertas, con la cantidad de personal que corresponde, y ya listos para volver a retomar paulatinamente, porque sabemos que va a ser difícil el retomar, el reincorporarse.